El día de hoy hemos presentado una agenda de actividades que hemos elaborado tanto dentro del Ministerio del Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, como también gracias a la colaboración de distintas organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles, así que ha sido un trabajo mancomunado para llevar a cabo esta agenda de actividades, una agultada de agendas de actividades que tenemos que va a arrancar mañana y va a terminar el 29 de marzo. Recordamos que este mes de la memoria es un mes tan importante porque se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a los desaparecidos en la última dictadura militar llevada a cabo entre los años 76 y 83. Así que bueno, es una fecha muy importante y quiero resaltar también que esta agenda de actividades que se lleva a cabo en el mes de marzo se viene desarrollando año tras año, así que continuamos con esta línea, me parece que es muy importante, es una política que se viene llevando a cabo dentro del Gobierno Provincial, así que estamos contentos de haber conseguido una colaboración. Creo que todos los organismos y las asociaciones civiles, como dije recién, han prestado su interés y bueno, creo que hemos elaborado una muy linda agenda, así que desde ya los queremos invitar a todos y a todas a que nos acompañen, vamos a estar difundiendo estas actividades que vamos a llevar a cabo en las redes sociales, en los medios de comunicación, así que desde ya quiero hacer extensiva una vez más esta invitación para que nos acompañen en este mes tan importante de la memoria, verdad y justicia. La importancia de esta fecha, del 24 de marzo, de lo que ha sido una de las etapas más duras del país, ¿no? Así es, así es, como bien decís vos, ya son 47 años de aquella última dictadura, la etapa más oscura de nuestra historia, así que lo menos que podemos hacer es realizar actividades, por supuesto también para comunicar, comunicar, tanto recién lo decía el Intendente de Frank Martín Esquiu, es importante comunicar, no tanto a nuestros contemporáneos, sino también a los más jóvenes, ¿no? Que ellos sean este canal de difusión, que se vaya, que se siga desarrollando esta difusión, generación tras generación, para que no olvidemos esta época tan oscura, para que nunca, por favor, se vuelva a repetir.